El día de tu bautizo es el más importante de tu vida, porque te haces hijo de Dios. Le pido a Él que te proteja siempre y que te lleve en la palma de su mano. Te pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar. Señor Luis Aguilar Unzallo, señora Silvia Manríquez de Aguilar, saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el grato honor de invitarles a celebrar el bautizo de sus queridos hijos, Alexis Luis y Braun Rommel. Evento que se efectuará el día sábado 17 de junio a horas 3 y media de la tarde en la padroquia Ascensión del Señor. Zona Chasquipampa, calle 53, camino a Codavisa. Evento muy importante en donde contaremos con la presencia de los padrinos de Alexis, señor Zenón Ramos Mamani, señora Vilma Apasa de Ramos, padrinos de Rommel, señor Serginio Jaila Condori, señora Evelyn Condori de Jaila, padrinos de torta, señor Alexis Terceros Orihuela, señora Raquel Ríos Vale, padrinos de conteo de regalos, señor Marcos Calizaya Noga, señora Patricia Manríquez de Calizaya. Pasada la ceremonia religiosa, invitan a la recepción social en el Club Asinales, ubicado en la zona Almendras, avenida Costanera, altura Cota Cota, calle 33. Este gigante evento estará amenizado por los mejores grupos del momento. En escenario, Los Megas. Hola queridos amigos de las redes sociales, somos tu agrupación Los Megas. De la cumbia. Amigos y amigas, quiero confirmarles nuestra presencia. El próximo sábado 17 de junio, estaremos en el bautizo de Alexis y Rommel, que se llevará a cabo en el Club Asinales, ubicado, altura Cota Cota, calle 33. Ahí estaremos amigos para bailar éxitos de ayer y hoy con tu agrupación Los Megas. De la cumbia. No faltes. Toda la música de Amar a Dos. Es la primera vez que esto me pasó a mí, retiendo la razón, como llegó el amor. Toda la música de Los Duques. Y tomaré para olvidarla. Tomaré, tomaré. Y tomaré para olvidarla. Salud, tomaré. En las cápitas solo viviré para olvidar así. ¡Te gusta, te gusta! Los Duques. ¡Qué rico, qué rico! Los Duques. ¿Qué tal amigos? ¿Sobre la educación? Los Duques. Queremos confirmar nuestra presencia que este 17 de junio estaremos llegando a la paz política para el compromiso de Alexis, Luis y Graham Rommel. Todo eso será en el Club Asinales. ¡Confirmados Los Duques! Llega directamente del Perú Los Capos. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Es una emoción de Los Capos. Totalmente confirmado, este sábado 17 estaremos en el bautizo de Alexis, Luis y Graham Rommel. ¿Confirmó tu educación? ¡Los Capos! Todo el evento contará con la garantía del sistema de sonido Amara 2. Este evento será registrado por la productora audiovisual Mati Producciones. Los padres agradecen de antemano su gentil concurrencia y piden mil disculpas a quienes no les llegó la invitación y por este medio lo hacen presente. La Paz, junio del dos mil veintitrés.